Hola, buenas tardes. ¿Veis cómo está el día? Trapajarero, ¿eh? Bueno, pues en un día como este, antes de iniciar yo mi programa de tratamiento de deshabilitación tabáquica, no hubiese salido yo de casa, viajo por billetes de 500 euros. Aquí me veis. Ah, he salido ya la segunda vez, esta es la segunda vez que salgo y no salgo para quitarme mono ni nada. Salgo, ¿veis qué bonito mi pueblo? ¿Veis la torre? Qué chula. Hay mucha nieve, muy bonito. Bueno, que eso es algo porque voy a casa de mi madre y antes pues me hubiera ido en coche o en mi bichina, en mi escute y me voy andando para mantener mi nueva rutina. Y otra cosa en la que he cambiado desde que estoy en el programa de don Manuel es que estoy perdiendo la vergüenza de salir en los vídeos. Este es el segundo corto que hago. Y también he hecho dos tú a tú ya y estoy dispuesta a hacer un tercero. Me sigue dando vergüenza, pero como he dicho, desde que inicié mi tratamiento, soy una mujer nueva. Tengo más seguridad en mí, me siento más libre, más segura, como ya he dicho, más fuerte y en fin, más guapa y todo. Y mirad qué pueblo más chulo tengo. Y hoy ha empezado la fiesta de piñón.